Hola, hoy hablaremos sobre las vías de pago en SAP Business One. Para acceder a esta ventana debemos ir al módulo de gestión, definiciones, gestión de banco, vías de pago. Aquí podemos definir las vías de pago que se usarán luego con clientes y proveedores. Como sabemos, las vías de pago es un conjunto de parámetros y otros detalles que determinan de qué manera se compensan las facturas cuando se utilice el asistente de pago. Es posible crear todas las vías de pago que se necesiten. Además, se pueden enlazar vías de pago específicos a determinados IC. En esta ventana podemos buscar todas las vías de pago que tenemos o crear una nueva. Vamos a crear una de domicilio Santander. Entonces, ponemos descripción, domiciliación, banco Santander. Le decimos que es cobro y es un efecto, porque es una domiciliación. Colocamos el banco y el archivo. Lo añadimos. Una vez añadido, podemos asignárselo a un IC en documentos, datos. Podemos asignárselo a un cliente o simplemente seleccionamos. Nos vamos a ejecución de pago y vemos las vías de pago que hay. Y nos sale el de Santander que acabamos de crear. Si queremos, se lo asignamos y lo colocamos estándar o si no lo utilizamos para este cliente, lo usamos para otro. En este caso lo voy a marcar. Le voy a decir actualizar y que sea fija. Lo voy a fijar como estándar y lo actualizo. Ahora bien, al momento de crear una factura y me voy a finanzas, puedo ver que su vía de pago es de Santander. Si abro la pestaña, puedo ver los otros que tiene ya como registrado. Ok, pero por defecto tiene esto. Yo puedo cambiarlo porque son los que yo le he asignado. Esta es la forma en que cuando utilicemos el asistente de pago que está en banco, asistente de pago, este asistente es el que llamará a este cliente cuando de esa factura para ejecutar el asistente. Recuerda que el asistente de pago permite generar cobros y pagos en lotes de acuerdo con operaciones abiertas seleccionadas en el cliente y proveedor y su vía de pago seleccionada. Esta es la manera de crear una vía de pago y cómo funciona la vía de pago.